Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en otra noticia importante Disculpad que no esté muy enérgico hoy, ya sabéis que me han operado en el día de ayer Y hoy tengo todo esto de la boca pues inflamado, así que miles de disculpas Me está costando muchísimo estar aquí, espero que lo apreciéis Atentos todos porque los juegos tendrán una advertencia como la que estáis viendo en la otra pantalla en la caja de sus juegos Si cuentan con micropagos Peggy incorporará este nuevo logo para advertir a los consumidores, así que ir familiarizándose con esta pegatina Peggy, la Junta Europea de Clasificación de Videojuegos ha anunciado que va a agregar a las copias físicas una advertencia Para avisar sobre las posibles compras incluidas dentro del juego Esta medida comenzará a ponerse en práctica a finales de este año El nuevo descriptor que podéis ver bajo esas líneas está incluido en el apartado de información de la caja El objetivo es advertir de que el juego en cuestión contiene micropagos en forma de por ejemplo cajas de botín Las compras dentro de los videojuegos se han convertido en todo un fenómeno Y es necesario proporcionar el mismo nivel de información al consumidor Tanto en las versiones físicas como en las digitales Así señala el director ejecutivo de Peggy, Simon Little Teniendo en cuenta que las versiones físicas representan una parte importante del mercado Esta fue una brecha importante que tenían que cubrir Por lo tanto, el objetivo de esta medida va en consonancia con la petición que una senadora de los Estados Unidos Hacía a la ESRB, el sistema de calificación americano Que los padres sean conscientes del producto que están comprando para sus hijos Así que el anuncio de esta nueva medida Peggy Se acompaña de una pequeña encuesta Donde se indica que solo el 40% de los padres de niños Que juegan a videojuegos Dijeron que sus hijos gastan dinero en los videojuegos Y más del 80% tienen un acuerdo Sobre los gastos extra que sus hijos hacen Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like a tope Suscríbete con campanita para más Recordad a todos aquellos que estáis suscritos Si la tenéis activada Y ya sabéis que hay una nueva opción llamada Unirse Donde podéis hacer los miembros del canal Tenéis unas ventajas exclusivas Y por favor miradlas Y si podéis hacer los miembros del canal Porque estáis contribuyendo A que podamos estar aquí 24 horas informando para todos vosotros Y es lo que queremos Así que muchas gracias Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!